Tiempo para ser, che, che, dejamos que rompa. Che, 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 como es, como suena, hey, que se escuche tan fuerte. En 3, 2, 1, enero. Salmo una vez que si quieres sigue en el cable, pero contra mi la verdad es que no creo ni que hable. Llegados a este punto es imposible que me saques, porque tu estilo es muy lamentable. ¿A dónde coño vas? Es como cuando estás con tus colegas de fiesta, porque es solo lamentable. Están todos días raya que te raya y tú te raya si no estás con tus padres. Yo soy peraño si no estoy con mis padres, recuperé la relación de hace años antes. Me siento orgulloso de haber dejado cosas que me hacían tener la mente demasiado pensante. Yo no tengo este bucle, pero me suda la polla que te guste o no te guste, como la veo. Mientras tanto a mí solo me gusta que tú seas guapetón y no un solfeo. No me importan esas cosas brutas, solo eres hijo de puta. Para contar penas vete pa'l psicólogo mongolo, a mí me insultas. Por favor! No te vas a llevar el título, contra mí la verdad es que solo eres único. Te vas de listo siendo tan solo un estúpido, pero no eres el primero ni serás el último. ¿Cómo es? Soy el último de la lista, mientras tanto cabrón soy el máximo alquimista. Sí, yo le contaba mis penas a un psicólogo, le dejé pagar y pista. Lo siento mariposa, le voy a la vista. Sabes lo que pasa por la autopista. Si vas a 180 con una botella de ron o absenta. Te chocas y después te sientas. Sí, sí. Te chocas y después te sientas y pista. Me suda la polla lo que me cuenta este artista. ¿Por qué eres alquimista? Yo trabajo con el oro, se lo robo al pobre, le doy. Soy alquimista. Alquimista no, altruista. A veces me equivoco, esto es freestyle. Yo no sé lo que hay, uno a veces se equivoca. Pero puede transformar en errores lo que sale de la boca. ¡Venga! Lo que sale de la boca, pibe. Yo no veo ni un Boca River. Prefiero ver un Celtics, Memphis. Mientras tanto comer Frosty Stigre. ¡No! ¡Ay Dios que te traje! Mientras tanto mira lo que traje. No me sale para nada insultarte. A veces el trándal se viste de traje. ¡Tiempo! A veces el trándal se viste de traje. Salmone, te voy a poner. 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 Parte Salmone, la vuelta. ¡Vamos! Beat. Última batalla de cuartos, gente. ¡Manitas en el aire! ¡Yo! 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 ¡Vamos que se escuche bien alto! ¡No hay un beat mal! ¡Vamos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Quería venir a Coruña. ¿Y qué cojones? Me lo estoy pasando ahora de narices. Mientras tanto tú en el suelo te retuerces. Y en el estómago tienes lombrices. ¡Ay, ay, qué tan putrefacto que estás! Mientras tanto Salmone te te contesta. Tiene la batuta como un director de orquesta. Y como batistuta por la escuadra la bola está puesta. ¡Sí, hijo de puta! La escuadra batistuta. La verdad es que tú pa' mí eres hijo de puta. ¡Más que días en la orquesta es el que lleva la batuta. Te la meto por el culo mientras se soplas altubas. ¡Cómo es! Este hijo de puta se nota que le tienes demasiado miedo a las alturas. ¡Sí, hijo de puta! Lo que dices que no quieres venir a Coruña, normal, porque piensas que no puedes ganarme ninguna. ¡Cómo es! Es que no has dado el punto con certeza. Ayer te debiste pasar por la cerveza. ¡Sí, sí! No quería venir a Coruña porque cuando me levanté no veas qué dolor de cabeza. ¡Cómo es! Un dolor hasta de cejas. Y a ti te voy a causar un dolor de muelas. ¡Chicho! Eres famoso por batallar cagándote en abuelas. Dime algo, nena. ¡Vamos! Dime algo, nena. Todo lo que tú te interpretas. Tienes dolor de cabeza, de muelas y cejas. ¡Guau, guau! A mí me da igual lo que tengas. Yo tengo dolor de pulgar y me llaman el César. ¡Sí, sí, sí! ¿A dónde te vas, subnormal? Te comeré como una tarta de fresa. ¡Gol! Para mí no eres rival y mejor si te vas. Que me espera Grim Soul en la otra mesa. ¡Sí, hijo de puta! Espera en la otra mesa, pero tu mente de ese sueño, primo, sigue presa. ¡Sí, sí! Yo voy a cecebre, no. Yo me quedo en el espidesada, no me van las presas. Me expresa, tú te expresas. Mientras tanto yo suelto barras para que hagan pesas. ¡Vamos! Y se sabe en la mente que tiene el Salmoneta, así que intenta. ¡Sí, hijo! Así que intenta, así que intenta, sigo la tuya. Dices que no te gustan las presas. Lo curioso del oso, tú eres la presa. Eres un salmón hipócrita de mierda. ¡ÚLTIMA! Estás escalando la cascada. De métricas no sé si arados. Sean formas que escales la cascada. Siendo una carpa jamás te convertirás un diarado. ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. Jorado a izquierdas al molete. ¿Lo tenéis? Sí. Pues en tres, dos, uno. ¡Vamos a hacer pasas originales! ¡Un cuento! ¡Vamos a hacer pasas originales!